Para el primer actor Alejandro Camacho, él para ser un año lleno de satisfacciones, y es que en primer lugar se recupera poco a poco de la cirugía a la que se sometió en febrero del año pasado, para corregir algunas complicaciones en su columna. El histrión de 64 años de edad, ha comentado en diversas ocasiones que a consecuencia de este problema de salud, se vio afectado en la cuestión laboral. Eso me parece fantástico, pasé un inicio de 2018 medio difícil porque me operé la columna y estuve como 5 meses sin poder trabajar, ya estaba desesperado, pero cada vez que hacía un esfuerzo me mareaba y no podía salir adelante, por eso tener buena salud es maravilloso. Ya no tengo dolores, ni nada viví 8 años con mucho dolor. Estaba haciendo una película en República Dominicana y ya casi no podía caminar, fue en noviembre del 2017, cuando regresé a México dije, no puedo seguir así, era mucho tiempo de estar aguantando y el dolor iba en aumento, explicó. Actualmente se encuentra participando en la puesta en escena Los Mosqueteros del Rey, que se presenta en el Teatro Julio Prieto y en donde comparte escena junto a Héctor Bonilla, Patricio Castillo y Pablo Valentín. El año pasado lo vimos participar en la serie de televisión Falsa Identidad de Telemundo, en donde interpretó a Augusto Orozco Quiroz. Esperamos poder verlo muy pronto haciendo más teatro, cine y televisión. ¿Qué tan fan eres de Alejandro Camacho? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!